Banda, buen día, ya estamos aquí reunidos con la flota de la comunidad de Bilba Biker Ya nos vamos para Orizaba, pero chequen este regalo Ya, set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought Banda, buen día, ya estamos aquí reunidos con la flota de Bilba Biker Ya nos vamos para Orizaba, pero chequen este regalo No, si, muchísimas gracias Quiero agradecer a Rigo, a Caro, por este Bueno, ya estamos aquí a punto de arrancar el viaje a Orizaba Chequen toda la banda que vino Que la banda que vino, ya estamos aquí a Orizaba Biker ¿Qué es el Monaco? Que la banda que vino, ya este regalo Que la banda que vino, ya está aquí a Orizaba Biker Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya llegamos, estamos en el estacionamiento, creo que no me veo, ya llegamos, estamos en Orizaba, estamos en un estacionamiento, les voy a dejar el link en Google Maps en donde dejamos las motos. Ahí esta, entonces dejamos las motos para que ustedes cuando vengan, también puedan dejar las motos, están todas. ¿Qué banda? Ya estamos dispuestos para subir al teleférico. Como pueden ver hay muchísima gente. Si banda, como les decía, chequen cuánta gente hay. Aquí esta la banda de Vibra Biker. Gracias. 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 Gracias.